Bueno amigos, aquí estoy con otro video Por acá les voy a mostrar un poco como está aquí Como están las flores, el agua Aquí pasan muchos aviones Vamos a ir allá, yo quiero subir hasta allá Vamos a ir allá, yo quiero subir hasta allá Vamos a ir allá, yo quiero subir hasta allá Vamos a ir allá, yo quiero subir hasta allá Está bonito el lugar aquí amigos Vamos a ir allá, yo quiero subir hasta allá Vamos a ir allá Vamos a ir allá, yo quiero subir hasta allá Vamos a ir allá Vamos a ir allá Voy a enseñar un patrito Vamos a ir allá 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 cuando le des tu un paso bien Bueno amigos, aquí estamos caminando, mostrando un poco que les ve aca en este momento, aquí en este, aquí en Carwin's que está, al rato voy a subir hasta allá, amigos, les voy a mostrar dónde estoy hasta allá, ahorita ahí vamos a ver, ahí hay otro, así como va ahorita así voy a subir yo ahí, a rato, así como voy a subir yo ahí, a rato, así como está, así como está, hasta allá arriba, así voy a subir yo, hasta allá, acá y 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